¿Alguna vez habías visto algo como esto en tu patio? Pues son hormigas. La primera vez que las vi pensé que eran arrieras y corrí entonces a buscar un veneno para eliminarlas porque la verdad pensé que se estaban devorando todas mis plantas. Entonces busqué de ese veneno que son como unas pepitas que parecen comida de conejo y bueno se lo eché en los caminitos por donde ellas iban pasando pero entonces me di cuenta que ignoraban por completo el veneno, ni siquiera lo determinaban. Cuando normalmente las arrieras apenas uno le echa ellas de una vez bajan, las huelen y las agarran y se las llevan al nido pero estas no. Así que bueno las observé muy bien y vi que eran totalmente diferentes, pues no eran arrieras. Desconozco su nombre, pero lo que sí les puedo decir es que son nómadas y son depredadoras, por lo que no atacarán sus plantas. Lo que sí peligra son todos los insectos rastreros que ellas encuentren a su paso, porque ellas las matarán y se los llevarán. Así que podríamos considerarlos como aliadas del huerto, ya que la mayoría de los insectos rastreros pues vienen siendo plagas para nuestras plantas. Así que básicamente lo que ellas harán es una limpieza en nuestro patio. Pero bueno, lastimosamente también peligran insectos buenos que estén en el suelo. Así que, pero bueno, la mayoría de los insectos buenos pues o son aéreos o están bajo tierra. Entonces, ¿qué hacer si ven estas hormigas en su patio? Pues nada, simplemente déjenlas pasar. Ellas no dañarán sus plantas y limpiarán su patio de plagas. Y bueno, ellas no tardarán mucho en su patio, si acaso estarán un día, máximo dos días, y luego se irán y no las volverás a ver, tal vez, si acaso, el próximo año. Así que bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chau!